Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a LARN en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo un tutorial sobre el manejo de una función muy importante y también muy sencilla que es la función suma producto. Antes de comenzar, como siempre te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de LARN en Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Siempre estoy haciendo nuevos tutoriales y también haciendo transmisiones en vivo para que estés al tanto siempre de estas transmisiones y los videos nuevos. Suscríbete, dale clic al botón suscribir y luego clic en la campanita para que el sistema te avise cada vez que haga una nueva actividad como video grabado o como en vivo. Y además al final por favor déjame un comentario. Bien, sin más preámbulos vamos a comenzar. Tenemos acá un registro de ventas de un grupo de productos, ventas en octubre de 2020. Tenemos acá los códigos de producto, tenemos el precio unitario de cada producto y tenemos la cantidad vendida de cada uno de ellos. Bien, acá necesitamos hallar cuánto ingresó en total en dinero por la venta de este grupo de productos durante octubre. Yo podría acá hacer una columna adicional diciendo ingreso total y hacer la multiplicación de cada uno de estos pares y luego sacar una sumatoria y ya me tendría pues el resultado de toda la suma de los ingresos. Pero no hay necesidad de hacerlo, o sea, si no quieres tener una columna adicional que muestre el ingreso de cada producto puedes sacar de frente el ingreso total de todo este grupo de productos sin necesidad de crear un campo adicional. Esto es gracias a la función llamada suma producto. Es muy simple. Nos ponemos en el espacio, en la celda donde vamos a poner el resultado. Me voy a acercar un poco más. Y aquí escribo igual suma producto. Ok, nombre de la función. Suma producto me pide que ponga las matrices que voy a sumar y multiplicar. Ok, en este caso yo quiero sacar el producto de la suma de toda esta columna. Ahí hago la separación de argumentos por toda esta columna. Son solamente esas dos matrices. La matriz de lo que viene a ser el precio unitario y de lo que viene a ser la cantidad vendida. Bien, voy a cerrar el paréntesis. Me quedaría de esta manera los argumentos de esta función. Ahí está. Para que se note más claro lo voy a poner así. Ahí está. Tenemos entonces igual suma producto. El primer argumento es la columna donde están todos los precios unitarios. Y el segundo argumento es la columna donde están todas las cantidades vendidas. Le doy enter. Y ahí está. Me sale que en total ha ingresado 86.136. Si quieres puedes hacer la comprobación del resultado haciendo la columna adicional acá, sacando el producto de cada uno y luego la sumatoria. Te va a salir exactamente el mismo monto. Así de simple y así de sencillo es el manejo de esta función. Bien, si te pareció interesante, por favor no olvides darle like. No olvides compartirlo. Sé que conoces mucha gente a la que le podría gustar aprender a usar esta función. Y cualquier otra función de todas las que tengo dentro del canal. Bien, y si no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones, no olvides hacerlo. Dale click al botón rojo y luego click en la campanita para que el sistema te avise cada vez que suba un nuevo video. Y no olvides dejarme un comentario importantísimo que me dejes un comentario en este momento. Muchísimas gracias como siempre por tu atención y hasta la próxima.